El jab cross o como se le conoce en algunos otros deportes, golpe cruzado, golpe recto, golpe directo, cruzado de derecha, etc. Es uno de los golpes más utilizados en artes marciales y deportes de contacto completo como lo es el box principalmente. En este video les voy a enseñar a detalle como hacerlo y como practicarlo. A diferencia del jab normal, el jab cross tiene mayor alcance, no es tan rápido pero es mucho más potente y no se da avanzando como el jab. El jab cross siempre debe de ir acompañado de otro golpe, vamos a ver como se hace el jab cross. Recuerda que si eres de guardia derecha, tu mano derecha debe de ir atrás ya que es la más fuerte y la izquierda adelante. Si eres de guardia zurda, tu mano derecha iría enfrente y la mano izquierda atrás porque la izquierda es la más potente en los zurdos. De igual manera te recomiendo que lo practiques con las dos guardias. Para hacer este golpe lo único que tenemos que hacer es preparar el puño. Desde la guardia lo voy a sacar un poco hacia atrás, a girar el hombro hacia adelante, a cargar el peso de mi cuerpo hacia enfrente igualmente. Y bueno, voy a finalizar haciendo un giro completo desde mi pie hasta mi puño. El jab alcanza hasta aquí, el jab cross es más largo. Alcanza hasta acá. Vamos a ver, jab, jab cross. Debe de alcanzar más y ser mucho más potente aunque no es tan rápido. El jab cross lleva un giro en el puño igualmente. Mis dedos ven hacia mi al tirar el golpe, mis dedos ven hacia enfrente. También lleva una guardia, la cual es con el hombro. Cuando tiren este golpe recuerden no dejar el hombro abajo sino que subirlo para de todas formas estar protegiendo su cabeza de cualquier golpe. El jab cross no se debe de tirar solo, siempre debe de ir acompañado con otro golpe y que mejor que con un jab normal. Primero podemos practicar simplemente el movimiento de la siguiente manera. Uno, dos, procurando que nuestro pie gire y claro le puedes aumentar la velocidad conforme vayas progresando. Recuerda que para que te salga bien tienes que ser constante y te recomiendo practicarlo frente a un espejo para que notes lo que haces bien y lo que haces mal. También te recomiendo que no lo hagas con mucha potencia pues podría lastimarte el codo a la hora de hacerlo. Nos vemos en otro clip corto, bye.